Martes 24 de septiembre se llevó a cabo una reunión entre la asociación de directivos docentes del municipio de Arauca y el gerente de Enelar, en la que participé como representante de la asamblea y garante de los compromisos que allí surgieron, en la que se plantearon tres temas principales y uno más accesorio, pero no menos relevante. Como primera medida quedó claro que bajo ninguna circunstancia se va a suspender el servicio de energía de las instituciones educativas en ningún momento. Que esto es importante mencionarlo porque estamos hablando del derecho de los menores y su acceso a la educación. Ese fue un punto sobre el cual empezó la discusión y sobre el cual llegamos a un consenso todos los asistentes en este escenario. Como segunda medida se estableció la suspensión de las medidas de cobro coactivo que estaba adelantando la empresa Enelar a los colegios hasta tanto se adelante la mesa a la que fue convocada la administración departamental y municipal por parte de la Procuraduría y allí se determine a cargo de quién o bajo qué fórmula se asumirá el costo del servicio de energía. Tercero, se iniciará el proceso de cambio de usuario o suscriptor de la factura para que pase de los colegios a una entidad territorial que bien será o la alcaldía o las alcaldías de los diferentes municipios o la gobernación del departamento de Arauca. Y como cuarto punto y no menos importante se realizará una inspección técnica en las diferentes sedes principales de las instituciones educativas por solicitud de los rectores teniendo en cuenta el alto consumo que manifiestan los rectores que se han venido presentando incluso en jornadas en las que no se presta el servicio de clases, no se da clases, pero que igual siguen generando un alto consumo. Con estos compromisos de alguna manera se mitigan los efectos de la circunstancia que se venía presentando hasta tanto se genere esa reunión, esa mesa convocada por la Procuraduría pero sobre todo hasta tanto se genera un consenso entre el señor gobernador del departamento y el alcalde del municipio de Arauca y todos los demás alcaldes porque esta es una circunstancia que se replica en los siete municipios del departamento. Gracias por ver el video.